¡A disfrutar para todos ustedes! Buenas, Techi, Romero y Producciones Por favor, Leonela, La Famela, Oasis Desde el día que te marchaste Solo vivo y pensaste de recuerdo Y entre copas veo tu imagen Y mi corazón lloró por tu ser llanto Me dijiste que tú llamas santo Sin embargo, no te importe yo tanto Me dijiste que tú llamas santo Sin embargo, no te importe yo tanto Pero porque de ti nunca fue sincero Sin embargo, tú vas a ir traicionera Me engañaste con tu beso, es mi caricia Me engañaste con tu beso, es mi caricia ¡Qué bonita canción de Cuantos Sonsinos! En la voz que recorre todo Cuantos Sur Y Chael Vega, el gran chorriano Y los solteritos de La Ruta La China, San Gabriel Asurza, Prohibiciones La gente de Barrio Juárez Mariano, Sisi Barrio Juárez, La Madre de Abrilí La soltera Debería que te marchaste Solo vivo y pesante te recuerdo Yo entre copas veo tu imagen Y mi corazón lloró por tu ser llanto Me dijiste que tú llamas santo Sin embargo, no te importe yo tanto Me dijiste que tú llamas santo Sin embargo, no te importe yo tanto Y mi corazón Y mi amor que de ti Tu mamá fue sincero Sin embargo, tú Vas a traicionero Me engañaste con tu beso, es mi caricia Me engañaste con tu beso, es mi caricia Y la vueltina, y la vueltina, y la vueltina, la vueltina, la vueltina La cintura, la cadera, la gente de Oasis Cuatro, para Marri, para Juan Lupe, cumpleaños Buena Juan Lupe, feliz cumpleaños ¡Feliz cumpleaños Cindy! Y a Cindy le decimos feliz ¡Cumpleaños! Erika, la primera ¡Eso! 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 Buena Vaz, Bratechi, San Gabriel Buena Susana La madrina Andrea Si el amor te dice, quisiera comprobar Si en verdad vos no lo puedo creer Todo momento que hacemos, solo tú y yo Salir de dudas de nuestro amor Si me quieres solamente a nadie más que a mí Verás que nuestro amor florecerá Si me quieres solamente a nadie más que a mí Verás que nuestro amor florecerá Decido sentir el calor de tu beso con el mío Decido sentir el calor de tu cuerpo con el mío De tu beso con el mío Que no te da la soltero Un saludo, bienvenido, bienvenido Para Pedro, aquí en Puerto Madoná De Marte Derby Cucarillo, para todos ustedes Cucarillo A bailar, ahí va a ser Éxito, soy celebrano En Google City Leonela Buenos Sur Oasis Adiós, Leonela Perdóname por haberme enamorado De aquel amor de tus besos y caricia Mi corazón sufrirme de reaccionar De quien amé y entregué todo mi cariño Siento un error en jugar con mi amor Con tu falso amor la anima se la parará Siento un error en jugar con mi amor Con tu falso amor la anima se la parará Y busco tu amor que me haga olvidar Tus caricias y tus besos y tus besos tan silencio Que se me va, que se me va, que se me va la cintura Que se me va la cintura, la cintura, la cintura Mueve la cabeza que se pone, mueve la cabeza Sí, sí, mueve la cabeza que se pone en esa Y en el escenario El gran chorriano Y los suelteritos de La Rumba Bebito Piupiú Barbi Venezuela Erika La Primera La gente de Hueco Romeri Hace tiempo Que ahora está diciendo Y algún día se marchará de mí Azulsa Producciones La rica tabla Hablando del Perú Hace tiempo Que ahora está diciendo Y algún día se marchará de mí Si me dejas, no lloraré Soy mi hombre, te comportaré Tú no eres la única Hay mujeres para escoger Si te vas, ya no vuelvas a acusarte Te diga que no Amor, un grupo en tuyo no se encuentro En cada esquina Y donde no era soltera Y donde no era soltera Soltera con las manos arriba Arriba Soltera con las manos arriba Arriba Soy soltera Y hago lo que quiero Soy soltera Y hago lo que quiero Soy distinto para ti El séptimo Para la China La gente San Gabriel La chica soltera La chica guapas Buena China Y su amor Vengan al escenario Con los sur Van a la pena recordar Los días que pasaron Son hermosos Las horas que me hizo Muy felices Inovidad de Su amor Ah, me son Acalmado Al saber que la vida Será mía Son la fe Era la mamá Que mía Y así ha de hacer Tu amor Y así ha de hacer Tu amor Y así ha de hacer Si tanto Si tanto Vuelo en la duda Te lloraba en tu corazón Si tanto Vuelo en la duda Te lloraba en tu corazón Aquí estoy Y la mano Y la mano Y la mano arriba Eso Y la mano arriba Eso Y la mano arriba Todo el mundo Y la mano arriba Todo el mundo ¿Cómo lo bailamos? ¿Cómo lo pasamos? La gente chorritonera Bienvenidos y bienvenidas La gente el séptimo La madrina Sandra La madrina Brilli Barrio Juávez Para Azulsa Producciones ¡Espas! ¡Buena Ángel! ¡Buena Ángel! ¡Su causa, Barri! ¡Ah! ¡Buena Ángel! ¡Ay! ¡Buena Ángel! Llegó la hora De separarnos Donde debo de vivir enamorado Llegó la hora mujer de separarnos Llegó la hora mujer de separarnos Gritaré al mundo entero ¿Qué te quises mi amor? Se pregunta que te lo doy Fue culpable de la separación Felosa y caprichosa No suficie valorar El amor es lo más bello Dame la voluntad de tu hermana ¡Feliz cumpleaños, Juan López! ¡Feliz cumpleaños, Cindy! ¡Erika, la primera! ¡Feliz ángel, humer, la soltera! ¡Y su causa, Barney Ángel Cormel! Gritaré al mundo entero ¿Qué te quises mi amor? Se pregunta que te lo doy Fue culpable de la separación Felosa y caprichosa No suficie valorar No suficie valorar El amor es lo más bello Como el agua de maravilla 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 Ay, bonita rumba Báilalo, báilalo Azulza Producción y viola Romerí Díaz La mamita de agua Barrio Pueblo Barrio Pueblo El hueco Las brisas Barrio Pueblo Barrio Pueblo Sujato En el fin del mundo La chita Claro que sí, qué bonito Seguimos la rumba Y el sabor para todos ustedes Cujarillos Para todas las amistades Para la gente Lleguísima